Hola gente, no muchos conocen en este pequeño short y vamos a explicar el tema de lo que sería el retail, ¿vale? No mucha gente utiliza esta tuerquecita de aquí, la cual es muy sencilla. Hay tres prioridades, hay una serie de copias y también una serie de múltiples, ¿vale? Sencillo, si yo marco, por ejemplo, solamente los élites y dejo todo en non, cuando yo le doy a quick retail me va a tomar todas las copias, que ahora vamos a decirle cuáles coge y cuáles no, de lo que serían estos barcos élite, ¿vale? Pero si, por ejemplo, nosotros ponemos de primera rareza lo que serían los rare y de hecho ponemos no y no en rareza 2, cuando le doy a quick retail simplemente me tomaría los de rareza azul, ¿vale? De hecho, puedo incluso ordenarlo en forma de élite, raro y normal y por lo tanto va a priorizarlo en ese orden, ¿vale? Metiéndolos élite, luego lo que serían los rare y por último los normales, lo que pasa es que hay un límite de 10. Ah, bueno, y muy importante, nunca jamás en el quick retail va a tomar la rareza legendaria o UR, ¿vale? Como veis solamente está la élite, así que nunca, nunca jamás os va a tomar algún dupe o no dupe de cualquier personaje de rareza legendaria. Bien, la segunda pestaña lo que nos dice es que si tenemos un barco full limit break, simplemente lo que tenemos que decirle al juego es que no queremos mantener entonces más copias, que sí que queremos tener una más, aunque ya no tengamos full limit break por coleccionismo, o que queremos mantenerlo todo. Yo aquí pongo que no quiero mantener ninguna más, ¿vale? Y en caso de no tener el personaje full limit break, le pedimos que nos mantenga los dupes suficientes, ¿vale? Que no nos elimine barco para poder llegar a meterle full limit break. Por lo tanto, si un personaje lo tenemos que nos faltan dos estrellas, siempre nos va a guardar dos, tres copias las que necesitemos para subirlo full limit break, ¿vale? Esto sería el quick retail, espero que haya quedado un poquito más claro en este short. ¡Suscríbete al canal!